A mí me fue bien, ya me estoy saltando un poco más, se siente medio padre y a la vez se siente tenebroso porque sientes que te vas a caer. Se siente un poco de miedo cuando te alzan, estás un poco alto pues, se siente un poco que te vas a caer. Estas son algunas de las experiencias de los niños que participan en el taller de verano 2018 que organiza el sistema DIF estatal y es que entre las actividades está aprender a usar zancos como parte del desarrollo escénico y artístico. Sebastián Nava refiere que están muy bien cuidados por los monitores y eso les da más confianza para realizar las tareas. Nada más ayer fue la primera vez y se siente un poco tenebroso porque a la vez confianza porque como están los monitores agarrándote, pues cada vez tienes la confianza por si te caes, están ellos. El desarrollo de su creatividad es otra de las acciones que incluye este taller. Para Natasha Santa Cruz es una aventura mágica participar en la puesta en escena del Rey León y nos dice por qué. Ahorita estamos haciendo un proyecto del Rey León y nosotros estamos haciendo un traje de las hienas. ¿Y qué estás haciendo con las cuchas? Estoy cortando aquí estos colchitos para nuestro traje. O sea, estás preparando tu traje, ¿tú vas a hacer una hiena? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta eso? Sí. ¿Por qué? Pues porque se ríen mucho. ¿Y tú te ríes mucho? Sí. A ver cómo te vas a reír. ¡Ja, ja, ja! Los niños también practican varios temas que interpretarán al final de este taller. Aquí, una muestra de su talento. El trabajo en el escenario debe ser en equipo, de ahí que los niños también reciban pláticas de inteligencia emocional. Este taller recién comienza y a los niños aún les falta por vivir muchas experiencias divertidas y educativas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.